Como rectora de la Universidad Europea de Valencia, quiero agradecerles su presencia en este acto de graduación de la promoción 2023 de los posgrados de Ciencias de la Salud y de los grados y los posgrados de la Escuela STEAM. Aún queda mucho camino por recorrer en este sector, cuando personas de diferentes especialidades y trayectorias trabajan juntas para mejorar la vida de las personas, pueden conseguirlo. Os deseo mucha suerte en vuestra trayectoria profesional. Muchas gracias. Mi mejor consejo es que os cuidéis mucho, que busquéis esos momentos de felicidad con los que os quieren y sobre todo disfrutar de vuestra profesión con mucha pasión. Buena suerte a todos. Hasta siempre os llevaré en el corazón. Solo me queda agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros. Muchas felicidades y enhorabuena por vuestro logro, por haber llegado hasta aquí y os deseo un futuro brillante y lleno de éxito. Enhorabuena a todos. ¡Gracias!